Nicaragua Es tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Somos Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Ángel Eduardo Gaona y Amanda López, progenitores del periodista Ángela Gaona Asesinado en Bluefields en abril de 2018 Regresaron del exilio para continuar exigiendo justicia por el asesinato de su hijo Pero queremos regresar para exigir justicia Para seguir nuestro trabajo pastoral No queremos repetición de que ningún nicaragüense viva lo que a uno le ha tocado Según Marlin Sierra, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT Acompañan a la familia del periodista para que el crimen no quede en la impunidad Y se sancione a los involucrados En este caso la petición lo que busca es que nos quede en la impunidad Que se aclare la verdad de los hechos De que realmente se condenen Y se sancionen a los perpetradores del delito O sea, todo mundo supo y fue evidente que los dos jóvenes que fueron acusados De este asesinato no tuvieron ninguna vinculación con este proceso Los padres de Ángel Gaona compartieron ante la prensa nicaragüense Las razones por las que decidieron irse al exilio Y adelantaron en que ocuparán su tiempo al llegar al país Para nosotros fue muy difícil poder estar esos meses Y queremos estar cerca de la iglesia No estar separados de la gente con la que trabajamos Llegar nuevamente a la costa caribe Estar con la gente que amamos Y estar con la poca familia que tenemos aquí La familia Gaona López agradeció también a la prensa independiente Por continuar exigiendo justicia por la muerte del periodista A quien consideró parte de su familia Hoy en día todos ustedes son mi familia Darío Noticias Marlon Saenz Conocido como el chino Enoch Militante sandinista Que recientemente criticó el rol de la juventud sandinista Por repetir discursos sin contenido del FSLN Se lanzó en críticas en contra de Rosario Murillo y William Grigsby Tras cuestionar al partido sandinista Todo mundo señaló Que a la hora del 2018 Se coñerieron la chavalería mariconada Que supuestamente hoy según el chilegrisby Son los dueños del país De los supuestos jóvenes sandinistas Que se escondieron y se corrieron Esos jóvenes que promueve Rosario Que la Chayo lo pone como la última maravilla Se escondieron Se perdieron Y fuimos los viejitos los que asumimos la defensa De este paquete Un viejito de nosotros vale como por 5 Como por 10 para defender la revolución De esos supuestos jóvenes sandinistas Y que no se corrieron por cobarde Se corrieron por falta de convicción Porque no les han enseñado Ni les han dado Capacitación político ideológica Para que tenga la capacidad De pararse con el huevo Que nosotros nos paramos a los 16 años Por su parte El sociólogo nicaragüense Cirilo Otero Manifestó a Radio Darío Que las declaraciones de Sáenz Reflejan una crisis interna En el propio frente sandinista En este caso Por la falta de atención A quienes se denominan Sandinistas históricos Bueno yo creo que Como toda institución Como todo partido político Hay una crisis interna Por falta de atención Creo que la atención Tiene dos caminos Uno es la preparación Filosófica Ideológica Que debe darse El crecimiento Que debe darse Dentro de los partidos O de las instituciones políticas Y el otro camino Es la educación Que la gente tiene Dentro del partido Y su comportamiento Dentro del partido Y yo creo que El Frente Sandinista Está en una crisis profunda Hay una división profunda Ellos han estado tratando De esconder Esa crisis que viene Desde hace mucho tiempo Desde cuando hemos visto Las separaciones Las tendencias Las críticas Y las observaciones Y la falta de capacidad De atender cada una De estas situaciones Han profundizado Esa herida interna Del partido Como toda institución Darío Noticias Este viernes Excarcelados En la Unión de Presos Políticos En Nicaragua Llamaron a la población Nicaragüense A apoyar la colecta De útiles escolares Para hijos De excarcelados Y presos políticos De Nicaragua El lunes 13 de febrero Oficialmente Inicia el año Escolar 2020 Por su parte Alan Gómez Excarcelado Político Llamó a la voluntad De la población Para donar útiles escolares Buenas Invitamos Y convocamos Al pueblo de Nicaragua A participar En esta iniciativa De solidaridad Que va a ser a favor De los hijos De presos políticos Y escarcelados Estaremos brindando Los diferentes Centros de acopio Y las diferentes Metodologías Según territorio Cualquier información Pueden venir A nuestras páginas UPPN Unión de presas Y presos políticos Nicaragüenses Y preguntan la información ¿En qué departamento? Ya en varios territorios Este Ya se anunció En Matagalpa Hoy se está haciendo Recolecta En Estelí Y este Vamos a tener también En Granada Carazo Chinandega Con varios grupos Aliados Y movimientos de territorio Managua Se va a anunciar Hasta el 2 De febrero Entre el 31 Al 2 De febrero 31 de enero 1 y 2 de febrero Vamos a estar Anunciando los lugares Darío Noticias Hoy viernes 31 de enero Casa de excarcelados Políticos Amanecieron marcadas Con la palabra Plomo Las pintas Fueron realizadas Por turbas El Frente Sandinista Que operan En horas De la madrugada En esta ocasión En la casa Del excarcelado Político Chester Membreño Fue marcada Con la palabra Plomo Quien recientemente Ofreció declaraciones A Radio Darío Asimismo La vivienda De un familiar De Edward Lacayo Conocido como La Loba Actualmente Reopolítico Darío Noticias Declaró que el coronavirus Presenta una emergencia Public health En los Estados Unidos Conocido Transmíticos Conocido Conocido Comprimer 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 The work The work Of China And the World Health Organization To contain The outbreak Within China En acuerdo con la declaración de 5 p.m. Eastern Standard Time, Sunday, Feb. 2, el gobierno de Estados Unidos implementará medidas de medidas para aumentar nuestras habilidades para detectar y contagiar el coronavirus proactivamente y agresivamente. Any U.S. citizen de Estados Unidos que ha estado en Hubei province en los últimos 14 días will be subject to up to 14 days of mandatory quarantine to ensure they are provided proper medical care and health screening. To be clear, this applies only to U.S. citizens who have been in Hubei province in the past 14 days prior to their attempted entry into the United States. Any U.S. citizen returning to the United States who has been in the rest of mainland China within the previous 14 days will undergo proactive entry health screening at a select number of ports of entry and up to 14 days of monitored self-quarantine to ensure they have not contracted the virus and do not pose a public health risk. Additionally, the President has signed a presidential proclamation using his authority pursuant to Section 212F of the Immigration and Nationality Act temporarily suspending the entry into the United States of foreign nationals who pose a risk of transmitting the 2019 novel coronavirus. Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.